Sí, nosotros con los programas que manejamos desde acá, desde esta área, son todos los programas respecto a lo que es seguridad alimentaria, todo lo que son las tarjetas sociales, tenemos el plan de comer en familia. Con respecto a las tarjetas sociales, nosotros estamos recibiendo la actualización de los padrones. Desde el año pasado hemos solicitado que cada beneficiario se acerque por nuestras oficinas para actualizar todos los datos, porque de esa manera sabemos en sí la situación laboral de la persona, si es que pueden continuar o no con el beneficio, aunque el sistema, por el solo hecho de cruzar los datos con la ANSES, ya sabemos si la persona está o no en situación de dependencia. En esos casos se da de baja la tarjeta social. De todas maneras, nosotros, aquellas personas que continúan con el beneficio, requerimos que se acerquen para que actualicen los datos. O sea, ¿qué es lo que solicitamos? Es la partida de nacimiento de los niños menores, fotocopio del documento del grupo familiar, certificado de residencia y convivencia, y el negativo de ANSES del papá y de la mamá, de la familia. Así que necesitamos que se acerquen. Hemos tenido realmente una renovación muy importante de este beneficio, ya que se acercaron, presentaron los datos que se necesitan, y obviamente se renovó el programa. Así que, bueno, para aquellos que las tarjetas sociales se venzan en el mes de diciembre, en el mes de enero, y sucesivamente, necesitamos que se acerquen por nuestras oficinas. Y con respecto al programa Comer en Familia, continuamos con la entrega de los tickets. Cada vez que llegan al municipio, generalmente son del 1 al 10 de cada mes, y nosotros nos acercamos por las diferentes comunidades de acá de nuestra jurisdicción para hacer la entrega en la comunidad. De esta manera, evitamos que las personas se trasladen acá al área urbana, lo que significa un gasto también para las familias. Entonces, nosotros sí vamos a la comunidad a hacer la entrega de los tickets. Y acá, por ejemplo, acá en la comunidad de Tuyunti y el barrio Matadero, que están cercanas a la zona urbana, sí los esperamos acá en nuestras oficinas. Y siempre como recordarles, sí, a todas las mamás que reciben los tickets, que debe estar actualizado el carnet de peso y talla de los chicos. Es el único requisito que se solicita. Y bueno, así que cualquier consulta que quieran hacer, acá estamos a disposición, todas las personas que trabajamos acá en esta área de Acción Social. Justamente lo decías. Y en esta semana tenemos el feriado de Año Nuevo, de fin de año, y necesitamos saber qué días estás trabajando durante esta semana la Dirección de Acción Social. Sí, la Dirección de Acción Social, o sea, con atención al público, sí, termina el día de hoy. Pero sí, nosotros siempre estamos disponibles todos los días de la semana. Sí, de lunes a domingo estamos disponibles. Así que todas las personas que a veces por alguna urgencia necesitan viajar o por cualquier motivo de salud o por fallecimiento y que necesiten la asistencia, por ejemplo, del CPL o traslado, siempre nos pueden ubicar, o sea, a través de la municipalidad, se acercan a la municipalidad. Como es feriado, igual se pueden comunicar con el Sereno. Y ellos se comunican inmediatamente conmigo para darle la solución al problema que presenten.